El coordinador regional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Jorge López Guzmán, dijo que uno de los resultados más importantes que arrojó el Centro Económico 2014 fue que el Estado de Oaxaca es uno con menos desempleo. Y los pocos empleos que se generan inmediatamente, si tú hay una vacante, la agarras. Independientemente de la calidad de tu trabajo, de las remuneraciones, entonces hace que la gente vaya y se emplee, cosa que no sucede en otras partes del país. En otras partes del país un profesionista o una persona que está buscando empleo a veces prefiere esperarse a que haya un mejor empleo y por eso la tasa de desempleo aumenta en ellos, porque está buscando mejores opciones. Pero en Oaxaca como no hay tantas opciones, lo que hay nos obliga a los oaxaqueños a agarrar el empleo. Por eso tenemos una baja tasa de desempleo en Oaxaca. Sin embargo, lo contrario a este desempleo en Oaxaca es que la calidad del empleo es muy precaria. ¿Qué significa la precariedad? Que ahí sí somos de los más altos junto con Chiapas y Guerrero. ¿Qué significa esta precariedad? Esa gente que trabaja de una forma informal. La OIT define que la informalidad en el empleo se debe cuando tú estás trabajando y no tienes derivado de eso un ingreso fijo, no tienes prestaciones, no tienes capacitación, no tienes un contrato. Y entonces mucha gente trabaja sin tener esos beneficios que te marca la ley. Entonces entras en la informalidad laboral. Y Oaxaca tiene un alto porcentaje, el 80% de su empleo tiene esa característica de informalidad laboral. Ese es nuestro reto en la entidad de mejorar la calidad del empleo. Para erradicar esta precariedad es necesario, dijo el coordinador, que los comerciantes inviertan, tengan mayor productividad, compitan, abran más mercados y así den mejores condiciones laborales para los oaxaqueños. Estas declaraciones fueron en el marco de la visita que realizó el coordinador al municipio de Tuxtepec con la finalidad de mostrar los resultados del Censo Económico 2014 a los comerciantes, empresarios y autoridades municipales con la finalidad de que conozcan la situación del Estado y así mejorar las condiciones económicas. Los resultados ya los han presentado en regiones como la Sierra Sur, la Mixteca y continúan presentándolos en las demás regiones. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.